Hola amores, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Planes Show Vale chicos y chicas, como recordáis en el capítulo anterior le hicimos la gran instalación a nuestros leones Con la roca del rey y todo, mirad que bonita, por favor, me encanta la leona, mirad que bonita, por favor Es preciosa, en serio, me encanta la leona Camaria se llama, vale, y este es Bacari Aquí tenemos a nuestro Bacari, que guapo, por favor, nuestro leoncito Vale chicos y chicas, pues bueno, vamos a dejar a nuestro leoncito por aquí, vale Nuestra leona está ahí durmiendo en la cueva, este está aquí tranquilito Bueno, recordáis, pues que tenemos nuestras cebras por aquí, que están aquí todas comiendo Los pavos reales, los flamencos, las llamas Y hoy lo que quiero hacer, porque me habéis dicho, bueno, me habéis dicho, no me lo habéis dicho Pero seguramente lo habéis pensado, que el hábitat este lo he puesto allí muy lejos Que por qué lo he puesto allí, que por qué no lo he dejado, lo he puesto por aquí, ¿no? Que estaba cerca del zoo, o de la entrada, porque los visitantes, pues no tengan que hacer este camino tan largo Y es que hoy lo que quiero hacer es aquí, porque lo tengo pensado, ¿vale? Por esta zona, aquí tengo que seguir con la valla, seguramente la valla, pues la pongabas aquí cerca ¡Hala! ¿Qué camino hay allá afuera? Ahora mismo de hierro Pues aquí quiero hacer un super reptiliario, ¿vale? De reptiles, seguramente serpientes o iguanas Aún no lo sé, ¿vale? Porque aquí O sea, quiero poner uno aquí, ¿vale? Y otro aquí Y no sé si a lo mejor uno solo de serpientes iguanas Y otro de ranitas, o sea, de anfibios Son las ranitas Y a lo mejor, pues, los caracoles No lo sé, ¿vale? Ole los caracoles No sé si poner por aquí Pero bueno, de momento voy a poner uno Voy a hacer uno, y además ya sabéis que como esto se puede copiar y pegar Pues ya También tengo que arreglar esto Como veis, eso se ve bonito por dentro Por fuera se ve esto así Así que esto, pues, otra cosa que tengo que arreglar más adelante Pero bueno, de momento ya sabéis un reptiliario por aquí Para que, pues, totalmente que pasa por aquí Pues al menos tengan algo que ver también aquí Y... Bueno, de momento vamos a eso, ¿vale? Es que iba a hacer spoiler de otro vídeo Pero ya lo veréis mañana o pasado Así que nada, ¡vamos con el vídeo! ¡Gracias! 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 Bueno, amores! Pues así ha quedado nuestras dos instalaciones de los reptiles, ¿vale? Y aquí los anfibios Aunque ranitas hay poquitas, ¿vale? Pero bueno, ya veremos qué ponemos Y también ponemos caracoles O otros invertebrados, ¿vale? Porque los de los insectos Tengo pensado, pues, hacer algo igual Pero por allí, por aquella zona Ahora más hago igual, ¿vale? Copio, ya que lo tengo hecho Copio y piego y ya está Y bueno, vamos a ir primero con los reptiles, ¿vale? Porque hay muchísimos reptiles O sea, esto es inmenso De reptiles Vale Aquí quiero poner serpientes, ¿vale? Y iguana O, bueno, o lagartos de ese tipo ¿Vale? Vamos a intercambio de terrarios Vale, mira, aquí tenemos Esta víbora 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 que es de la muerte, madre mía ¡Qué miedo, por favor! Esta, esta Esta hembra Y este macho Creo que voy a llevar Esta hembra Y este macho, ¿vale? El macho se llama Wobwo ¿Vale? Y la hembra es Trinity Vale, pues nos llevamos A estas dos ¡Ah! Siguiente serpiente Víbora bufadora ¡Madre mía! ¡Qué susto, por favor! Esta también de un sol privado Esta fue mascota Este también fue mascota Esta he rescatado Bueno, pues Nos vamos a llevar Yo no sé si llevarme a las dos Que fueron mascotas ¿Vale? Para darle una nueva vida Lo que pasa es que la fertilidad La tiene un poquito bajita O mejor me llevo a él Bueno, sí Venga Me voy a llevar las dos Que son de mascotas Bueno, fueron mascotas ¿Vale? Y así, pues Le damos una nueva vida ¿Vale? Esta se llama Almira Y a mí A estas dos parejitas No las llaman Las tarántulas de momento Nada, nada Aquí Serpiente marrón Otra serpientita Este fue rescatado Bueno, esta fue rescatada Incautada de la aduana Programa de cría Incautado de la aduana No sé yo No sé yo Creo que voy a llevar A esta que fue rescatada ¿Vale? Y a este Que fue incautado de la aduana ¿Vale? Esta Nos llevamos a Tamán Y a Basuki Ranita La ranita va para el otro lado Oh, esta se llama José Creo que nos vamos a llevar A José directamente Me ha hecho muchas gracias Por favor La ranita Fabiana La ranita Pedro Y la ranita Vitoria Nos vamos a llevar también A la ranita Fabiana ¿Vale? Me ha encantado La ranita Fabiana Y la ranita José Para esas dos nos las llevamos Son ranas verdes De ojos rojos Rana venenosa Uy, este se llama Rafael Me encanta Y este salvador Esta Teresa Y esta Betania Pues nos vamos a llevar A Rafael Y nos vamos a llevar A Teresa Que cosa más buena Ah, ranas Goliatas Son gigantes Mazamba Envago Jabari Y Rabia Este tiene nombre más raro Eh, creo que nos vamos a llevar A ver, incautado Programa de cría Programa de cría Y rescatado Nos vamos a llevar A esta Y de chico No, creo que nos vamos a llevar A Jabari A Jabari No O a Mazami Sí, a Jabari Venga Uf Venga Que vamos a llenar Esto de anfibios De reptiles Rana donada Otra que se llama Rafael Y esta piedad Yo creo que nos vamos a llevar A Rafael Y a piedad ¿Vale? Uh, Beatriz A ver cómo está Beatriz Y Luis Ah, qué bueno Luis La rana Luis Eh, no, mía Me ha gustado La rana Luis Y la rana Beatriz Ay, qué bonito Por favor La rana Beatriz Programa de cría Y este Es de un show privado Vale Monstruo de gila Madre mía Eh, Lian Me encanta Lian Este nombre Nos vamos a llevar a Lian Directamente, ¿vale? De un show privado Y Charlotte Está Nguinta Nos vamos a llamar a Charlotte ¿Vale? Que fue mascote Le vamos a dar una mejor vida también Y guana verde Tezcacoa No me gusta el nombre Por favor Chimali Este me gusta más Chimali Eh, programa de cría Vale Y hembra Y tal Bueno Me gusta Michi Chawa Por favor Qué nombre le han puesto a esto Nos vamos a llamar Uh, qué cara Esta Por favor Nos vamos a llamar A esta A esta Que entra también Vale Eh, iguana del caribe Nos vamos a llamar A ver Javier, Farón A Carlos, Micaela Nos vamos a llamar A Carlos y a Micaela Que me han gustado los nombres A Carlos fue mascota Nos la llevamos Le he pagado Sí Y Micaela Es de un programa de cría Nos la llevamos También Los escorpiones Todavía nada De momento Vale Aquí Es cinco De lengua azul Hmm Hanna Isabela Mazo Y Hudson Nos vamos a llevar Isabela Que me gusta su nombre Es de un show privado Y nos vamos a llevar A Hudson O a Mazón Mazón me gusta más Mazón Venga Estos carabajos De momento Todavía nada Nada Aquí Crótalo Diamante Occidental Natasia Jackson Erenias Y a Vigai Me gusta Erenias Que fue rescatado Y Vigai Que ha dado un show privado Cuando llevamos a este Y a Erenias También lo llevamos Caracoles Pues De momento No sé si llevanme alguno Vale Mandala Zalica O batalle Y su cura Hmm No me lleva A este Que ha rescatado Y a esta Que ha Incontrado De la aduana Bubacostricto Esta mola Esta mola Rosa María Ricardo Gualtiero Y Cassandra Nos llevamos Rosa María Que es monísima Me encanta Rosa María Para una serpiente Y Ricardo Tengo que decir Vale Que estos nombres Ya Creo que ya lo he dicho No los pongo yo Los pone en juego Así que Lo siento por los nombres Si a lo mejor Alguna que veáis Se llama así Lo pone en juego Vale Dolores José Martín Y Mercedes Los vamos a llevar A Dolores Incotores de la aduana Pobrecita Le iban a vender Y A Martín Porque José Ya tenemos uno Nos llevamos a Martín Vale Madre mía Madre mía La que hemos liado En un momento Nos hemos dejado Un dineral En animales Las dos anacondas Enviar a Sue A ver si me deja Es que esto Tiene que haber puesto Un poquito más grande Madre mía Madre mía Las dos anacondas Las anacondas Las vamos a poner aquí Esta anaconda Marítima Vale Y para que no se me olvide Voy a ponerle aquí Porque si no Luego me hago un lío Ay A la conta Siguiente animal Madre mía Boa constricta ¿Dónde está la boa constricta? Víbora 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 Boa 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 Aquí Enviar al sol Aquí tenemos A nuestra boa Vale Ahora se la ponemos Bonito Vale Pues a ver Que ponemos aquí Vamos a ver Mercado de animales La serpiente Nada Tarántula No se que poner aquí Creo que voy a poner O una cucaracha gigante O un cien pies Vale Y los scorpiones Creo que lo voy a poner En otro sitio Eh Mira aquí Escolopendra Eh Bueno Vamos a llevar A Felipe Vale Y a Felicidad A estos dos Nos los llevamos Que cosa más mona Nuevo Enviar al sol Aquí Vale Ya tenemos bichos Madre mía Que repelú Por favor Eh Los scorpiones Vamos a poner Los dos tipos de scorpiones ¿Dónde están los scorpiones? ¿Qué es lo que le pasa? Aquí Escorpión gigante Del desierto Eremías Venu Rhea Y Noah Creo que nos vamos a llevar A Eremías Don Sol privado Y a Rhea Que fue una mascota Vale Estos dos Enviar al sol A todos los que les gusten Los scorpiones Aquí va a haber Un tipo de scorpión Y ahora el otro Que es negro ¿Dónde está el otro? Tarántula Tarántula Uy Que repelú Por favor Este Escorpión gigante Del bosque Madre mía Esto tiene nombres Que raro Adweta Aram Prisa Y Gautan Creo que me llaman Gautan Que es más fácil De pronunciar Y a Prisa Vale Enviar a eso Aquí Vamos a poner Lo que son Vale Y aquí A este También Y aquí Nos faltan dos No sé No sé Qué poner aquí A ver Araña Yo creo que sí ¿No? Ponemos araña Porque creo que es lo único Que nos faltan Esas dos arañas Ah bueno Todavía están Los escarabajos Tirón Escarabajo Y cucaracha gigante Hay dos tipos De escarabajo Una cucaracha gigante Los caracoles Ya están puestos Y esta araña Errante Ya hay cuatro tipos De araña Vale Para todas las arañas Las vamos a poner En otro sitio Vale Junto con los escarabajos Y Esto no sé Qué poner aquí En serio Voy a poner una cucaracha Carcha gigante Madre mía Vamos a poner Audele Que me gusta Y A Yoman A Enviar Aquí Perfecto Me falta un terrario vacío Que pongo ahí Por favor Creo que voy a poner El escarabajo Titán Vale Voy a poner A Miguel Y a Almudena No Ay ya he comprado Bueno voy a poner A Juanita Mejor Aquí Ay qué gracia Ay aquí Vale 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 chicos Para tocar ponerle Esto Que cada uno Pues esté feliz En su hábitat Vale Porque esto Si no lo sabéis Aquí tiene Unas comodidades Por ejemplo Aquí diseño Está a 40% Pues además Si le pongo roca Ya se pone al 80% Vale Si le pongo un palito Pues ya se pone al 80% O sea que Esto me va a llevar Un buen rato Y por ejemplo Le pongo esto Pues ya cambia Voy a ponerle varios Bueno pues ok Esto me lleva un rato Así que ahora nos vemos Cuando termine El hacer todo esto Aquí hay muchísima gente Y mirad Toda la gente Entrando Para ver los reptiles Es que esto es una pasada Y mirad La que hay aquí montada De gente Mirando los reptiles O sea Madre mía Bueno ya habéis visto Aquí he puesto A la víbora Oye a la víbora A la A ver si me sale Bueno A la anaconda Esta La voy a contrito Y la anaconda Que por cierto ¿Dónde está? Ahora hay todas Mirad Ahí hay una Voy a ver si puedo Bajar un poquito más Mirad Aquí hay una Mirad Que bonita Por favor Sé que a mucha gente Le da repeluco Y bueno Pues ya está Aquí están Vale De ahí no se van a salir Aquí tenemos A las que son como del desierto Vale ¿Dónde está? Allí está Allí hay una Aquí está Hola Bonita Aquí hay un lagarto ¿Dónde está? Bueno Dos lagartos Aquí está uno Se parece mucho A los ecos de culita gorda Pero no No hay cual ¿Vale? Bueno Ahí hay uno El otro No sé dónde está Solo estamos viendo Uno de cada pareja Pero bueno Aquí hay otra serpiente Está ahí en su palito Descansando Y la otra Me gustaría ver Las parejas Porque es que solo veo Una de cada ¿Dónde está la pareja? De cada uno Bueno Yo Yo le he puesto Por pareja ¿Vale? Aquí hay otra A ver si las veo Estas son mucho más pequeñas Mira Aquí está Aquí hay una En el cristal Y luego la otra ¿Dónde anda? La otra También como la pared Se le he puesto Así en 3D ¿Vale? También se puede Montar por la pared Ah mira Ya la he visto Allí Allí está la otra Vale ¿Qué tenemos aquí? Aquí está una ¿Vale? Y ahí está otra Aquí tenemos La iguana ¿Dónde está? Bueno Aquí hay Un Otro Lagarto Lagarto Ahí está Bonísimo Es que ¿Dónde está el compañero? Por ahí Pero este está ahí Pero ¿Y su compañero? No lo veo En serio Oye La gente se entra Dentro del terrario Mala idea ¿Eh? Como se entran dentro En serio No encuentro a su compañero Nomás está ahí En la cuevisita Tampoco está en la cueva Pues no lo veo Vale Aquí sí ya Iguana ¿Dónde está? Aquí están al fondo Y aquí tenemos Otras dos iguanas Aquí Uy Que me ha bajado Uy Mirad que bonita Me encanta ¿Eh? Mira lo que hace Qué cosa más mona Por favor Y la otra está ahí Al fondo En plan No me veis Vale Bueno y la gente Está como loca O sea Así oponer esto Y mirad toda la gente O sea A la gente le encantan Los reptiles ¿Vale? Y bueno Y mirad todo lo que viene Por aquí O sea Eso se va a llenar Hola ¿Y aquí qué ha pasado? ¿Por qué hay tanta gente Mirando los flamencos? Que se van a estresar Los flamencos Mirad cuántos flamencos Están todos los flamencos normales Pues bueno La gente está todavía Pelotonada Viendo los flamencos No sé qué ha pasado Y ahí A ver Ahora Y aquí están Como las ranitas Y otros animalillos ¿No? Aquí Pues se ve que hay menos gente Pero también hay También hay Aquí están los escorpiones A ver si los veo Porque estos son Súper complicados De ver Ahí hay uno ¿Veis? En la pared Ahí está Vale Ahí hemos visto uno Y este sí que Yo creo que este Ni lo veo ¿Eh? Porque estos dos Son negros No sé si estarán Por la pared O estarán aquí Estos dos son Imposibles de ver Estos dos Bueno Ustedes saben Que hay ahí Un escorpión ¿Vale? Bueno Dos escorpiones Negros Aquí hay ranitas Amarillas Estas son también Súper complicadas Porque se quedan Pegaditas en la pared Y no se ven ¿Vale? Bueno Mira Aquí estamos viendo Las ranitas Del terrario De al lado Mira Qué graciosa Me encanta Mira Ahí están Las ranitas Qué bonitas Qué graciosas Pero estas de aquí No las veo Estarán también Estas que son Más chiquitas Y se ven menos ¿Vale? Ya la veo Ya la veo Espérate Espérate Aquí Ahí está la plantita Qué cosa más mona De ranita Me encanta Esta ranita Vale Y aquí Hemos visto Mira Y ahí está Su compañera En la pared Lo que he dicho Se ponen en la pared Ay Se daba su manito Su bojito Qué gracioso Bueno Como veis Algunos terráneos Los he puesto Como independientes ¿No? Y esto Con los cristales Sin abiertos Con que parezca Conturrario Entero ¿No? Pero en realidad Cada uno Independiente Vale Aquí tenemos Más ranitas Esta es la ranita Venenosa Roja y negra Súper venenosa ¿Vale? No la veo No la veo No veo ninguna A ver si veo A la otra La otra Allí Ya la veo Por favor Por favor Espérate Aquí está la cámara Ahí está Dios santo ¿Dónde está la rana? Allí en la pared A ver Y no Como para encontrarla Dios santo Uh Que me salgo Bueno Pues aquí está La otra Ranita Vale Aquí ¿Qué tenemos aquí? A ver Hombre Escarabajo Gigante Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Aquí está El escarabajo Gigante Es impresionantemente Grande O sea Esto puede ser Como una mano De grande O más Son increíbles ¿Vale? Los escarabajos Estos Que bonito Vale En el siguiente Terrario Ya lo estoy pasando Así Para que la ve Mejor ¿Vale? Tenemos Cucarachas Gigantes Esta también Puede ser El tamaño De una mano No huelan Adiós Gracias Mira Allí está La otra Y Y bueno Mucha gente Las tiene De mascota ¿Vale? Y también Pues se le da A comer A los reptiles Depende Para que la use Así que bueno Cucarachas Gigantes Aquí En 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 Debajo De una hojita Ahí está El caracol Super mono Super grande del tamaño también de una mano o más ¿vale? estos son inmensos me encantan los caracoles estos estos sapitos ¿dónde está? aquí está el super sapo super sapo a rescate, mirad que grande me encanta, ¿eh? me encanta esto y aquí a ver si me sale, aquí tenemos las escolopendras bueno, las escolopendras ¿vale? que en cuantito críen pues ya no será tan difícil encontrarlos ¿vale? porque llenarán los terrarios de animales y será más fácil, oye la gente porque entra en los terrarios que le va a picar a algún bicho vale, ya he visto las escolopendras, miradla donde está ahí en una hojita madre mía, estas creo que son venenosas, ¿vale? muy venenosas bueno y mirad esto, que épico, por favor he puesto más que eso, dos como reptiliarios ¿no? para que solo vean los reptiles más pequeños y los anfibios y la invertebrada y esto está que se sale o sea, mirad cuánta gente bueno, aquí seis menos pero aún así fijaos la de gente que entra que barbaridad ¿cuántos bichillos? bueno chicos y chicas pues lo vamos a ir dejando por aquí espero que haya gustado muchísimo lo que hemos hecho hoy ¿vale? a mí me ha encantado crearle estos increíbles hábitats a los reptiles o sea, me encantan los que más me han gustado han sido la iguana por supuesto porque lo demás me da un poquillo de repelujo la serpiente los insectos pero bueno espero que haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente capítulo chao amores bye chao amores 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 e 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